... Mirando un poquito atrás ves que hay muchas personas que están necesitadas... ...y siempre tienes un poco de tiempo para ello... ...y dedicarles pues ese tiempo y luego ya todo lo que más... ...todos sus problemas intentar darles solución... ...y eso poco a poco te va implicando en el tema de humanidad y todo eso... ...sobre todo que es el tema de este año pues maravillosamente bien... ...con muchas ganas de seguir trabajando... ...e intentando como he dicho mejorar si se puede... ...las condiciones de las personas que en estos momentos lo necesitan... ...y que verdaderamente y lamentablemente hay bastantes. ... ... ... ... ... ...